Toma CJ, toma CJ. Hola a todos soy CJ y en este vídeo voy a ir a pelear con unos gordos homosexuales que me contactaron por televisión ayer a medianoche, me odian porque siempre los insulto y discrimino así que les daré su merecido. Creo que me dijeron que era en una fábrica a las afueras de los santos, no podía ser la de Chichok porque no los dejarían entrar, así que me imaginé que era la fábrica del viejo Asnaep. Aunque estoy seguro de que es mentira iré de todas formas, quizá era verdad y me siguen esperando con consoladores en mano, digo armas en mano xdd. Miren aquí están todos estos gordos homosexuales, yo pensé que eran muy cobardes como para venir, pero lo hicieron. Mierda que bien estacioné, xdb, pero bueno, ahora lo que haré es buscar una forma de entrar, si, tengo una idea, las alas que Marulete me dio de cumpleaños. Si, estas alas son la leche, están de puta madre, al fin me sirven para algo. Toma gordo de mierda. ¡Aa, aa, 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 hijo de puta! Toma CJ, 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 toma CJ. Ya cállense de una vez putas hijos de puta. No nos hagas callar, denle por culo, amigos. ¡Toma CJ! ¡Toma CJ! ¡Toma CJ! ¡Toma CJ! ¡Aaah! ¡Estos gordos de mierda me están enloquecian! ¡Miren Smarik Smoke! ¡Voy a darle por culo! ¡Mierda! ¡No! ¡CJ! ¡Yo pensé que éramos novios! ¡No! ¡Tú eras novio de mi polla! ¡Ja ja ja! ¡Toma CJ! ¡Toma CJ! ¡Toma CJ! ¡Mierda! ¡Fuera de aquí gordo chupapollas! apoyas. Mierda no puedo salir de aquí, que alguien me ayude, el olor a sudor es insoportable. Si, pude lograr huir de esa manada de gordos, ahora usaré mi truco de invulnerabilidad y verán de que estoy hecho estos gordos super subnormales. Prueba mi puño payaso de mierda. CJ maricón. CJ maricón. CJ maricón. CJ. 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 ¡Gracias! Música 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 Al fin lo hice, ahora ya no hay nada que se interponga entre mi y una vida de éxitos, yo, CJ, he acabado con la peor amenaza de la tierra, que son los estúpidos y enfermos gordos homosexuales, ya no hay nadie que deteste sobre estas tierras, ya he acabado con todo aquel que se ha interpuesto en mi camino, y así es como soy el ser más respetado de todo San Andreas, me respeta la policía, los ciudadanos, los empresarios, ricos y millonarios, pobres y de clase media, porque yo soy el gran, Carl Johnson, Carl Johnson. Bueno, creo que es ya hora de que me vaya de aquí, debo contarle al mundo que el plan de llenar San Andreas de gordos homosexuales fracasó, ¿se imaginarían un mundo de lleno de malics smogs? Eso sí que sería terrible. Mierda, bueno, hasta aquí hemos llegado con este locuendo de humor, espero que les haya gustado mucho, si quieren más de estos o de series como el misterio del motel Jefferson suscíbanse, comenten, puntúen el vídeo y denos sus ideas. Espero que les gusten mis producciones, hasta acá llega el sexto locuendo de Hopster, adiós. Nosotros seguimos niños y nos velaremos algún día jajajajaja.